Muchas gracias, amigas y amigos, autoridades de la República Hermana de Chile, autoridades civiles, cabezadas por su embajador y Antonio Oveja, y otro consejero regional, muchas gracias por estar, autoridades militares chilenas, pasos chilenos, amigos de Chile, autoridades de la República Argentina, del Ejército Argentino, de Gendarmería, de Poder Judicial, amigos que nos visitan de otras provincias del país, amigos artistas que están con nosotros, amigas y amigos, amigos de América Latina. Hoy, como hace ocho años, estamos nuevamente aquí, como cuando pusimos esos bustos de O'Higgins y de San Martín, para decir que estos dos grandes de América, por estas tierras cruzaron, aquí capaz que estuvieron parados, y desde aquí les reclamaban al mundo la libertad, querían la libertad de Argentina, la libertad de Chile, la libertad de América Latina, no querían conquistas, querían conquistar la libertad de los pueblos, para que en cada uno de los pueblos, en democracia, hubieran crecimiento y mucha justicia. Y hoy, desde aquí, venimos a decir solidariamente también, muchas gracias por las palabras de los amigos de Chile, muchas gracias por la solidaridad, porque también hoy aquí, América Latina, Sudamérica, está peleando por la soberanía, y la soberanía son las malvinas, que fueron, son y serán de América Latina, de Argentina. Quiero agradecer el esfuerzo de todos, y decir que pasarán muchos años, pero nadie va a borrar esta huella, que para qué Argentina y Chile, Chile y Argentina se integran, dieron el ejemplo.